En la pista, lote número 58, son 7 vacas horras, peso total para ellas es de 2.470 kilos, peso por medio para cada una es de 353 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5.000 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 19 de la mañana, lote número 58.